A ver, a ver, a ver, otra vez, güey, escríbeme, jajaja, se miraba así como, ¿ya está grabando? Oigan, pues, yo juré que ya probablemente nunca íbamos a estar en este set, pero, eh, no quería dejar la oportunidad de poder hablar con alguien que pudiera sacarnos como de todo, el error. Banda, a ver, no, aquí hay algo mal, ella no quería dejar pasar la oportunidad de utilizar los micrófonos, el set que armaron, porque les debe haber costado una lana de sus papás, güey, Entonces, pues, a mí sus papás le dijeron, oye, a ver, no, eso me lo arreglas, güey. Un error que se cometió al decir ciertas como cosas hace ya algunas semanas, este... Banda, reitero y repito, la gente iba a olvidar ya este pedo, güey, estábamos ya en el punto en el que ya estábamos dejándolo pasar, ya estábamos hablando de Mario, piches, 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 y ya estábamos en ese pedo, güey. ¡Y luego llega esta morra! Y luego llega esta morra y dice, ¿se acuerdan de mí? O sea, neta, güey, creo que esta es la peor forma en la que responder a una funda. O sea, la morra, ya, la neta, hicieron lo correcto en ya silencio total, se disculparon y ya. La gente se burló unos días, una semana, y ahí muere, güey, ahí muere. Tenemos a Santiago Bernardo de Quiroz, él es director de una academia de gaming en Monterrey que se llama Eastquad, y yo creo que quién mejor que tú, Santi, para quitar todos los tabús y toda la poca información de la industria del gaming que hay. Poca no es, porque hay mucha, pero gente como yo no... Ah, claro, ya sabes que hay mucha. Pero tenía idea y por eso se dijeron tantas cosas como equivocadas. Como equivocadas, se dijeron tantas cosas como equivocadas. Se dice, cometimos el error. O sea, parece que tratan de hacer como que el problema no fue de ellos, como que el problema estaba afuera y que ellos nada más fueron parte de él, güey. Así es. No, antes que nada, pues agradecerte, Florio, o sea, sé que tocaste muchas fibras sensibles, ¿no? Y pues más que nada yo quiero como que aprovechar este... Aclaro una cosa, banda, nuevamente, yo no estoy en contra de que ellos no supieran nada de videojuegos. De videojuegos, siempre hay gente que no sabe de algo que a nosotros nos gusta. O contrario, aparte, yo no sé de muchas cosas que a otra bandita le gustan y eso no está mal. Tampoco trata de insultarlos porque no sepan. Porque no todo el mundo tiene que saber de todo, güey. Que nada más el pedo fue que ya no solo fue así de yo no sé qué pedo. Fue de yo no sé qué pedo, pero los que lo hacen son unos pandajos, güey. Bueno, unos tetos. Usó la palabra tetos, güey. Fue así que, ok. Ahí ya como que, ¿qué? Y luego, después nos mandó a que nos muriéramos. Pues este momento, ¿no? Porque... Aunque hubo gente que la mandó a que se muriera antes, lo cual no estuvo bien. Pero tampoco estuvo bien que contestara con que... O sea, muéranse, güey. Lo que pasa es que hay... Si hay, es mucha desinformación, ¿no? Hay muchas mis concepciones de los videojuegos. Y pues como tú, hay gente que... O sea, al no saber, pues de repente puede tener una imagen negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos pasa desde que somos chiquitos. O sea, a mí me pasó, o sea, con mis papás, todo el tiempo diciendo como... A ver, deja el pinche Nintendo. O sea, deja... O sea, literal. O sea, y con eso crecimos. Como que... Mi mamá le sigue diciendo a Xbox a todo lo que se mueve. O sea, sí le dijo Nintendo al PlayStation en su día. Pero ahora mi Play 4, mi Play 5... Este... A ver, al Switch, si se vale. Pero sí le tocó decirle el Nintendo a todo. Iba a ser algo negativo, que nunca ibas a poder sacar algo positivo, ¿no? Y pues al final fue una industria que siguió creciendo y llegó a tales grados que se ha hecho mucho más relevante hasta que la música y la del cine juntos. O sea, es algo muy cañón, ¿no? Y pues que tanta gente lo haga, ¿no? Pues no puede ser tan negativa, ¿no? Entonces yo sí quiero poner como que, pues en contexto, ¿no? De dónde pueden salir estas imágenes, ¿no? Negativas que llegamos a tener. Pero pues también los riesgos que hay, ¿no? Porque al final, pues cuando juegas, sí tiene algunos tipos de riesgos, ¿no? Pues eso los vamos a estar viendo. Y pues cómo, justamente, o sea, hay que jugar, pero hay que hacerlo bien. Que de eso se trate y que sí puede ser una actividad súper positiva y que le puede dejar muchísimo, ¿no? Y hay gente que literalmente vive de esto. Sí, o sea, un poquito del objetivo del video es que Santi nos cuente todo lo que está como detrás de la industria. Sacarme a mí de bastantes como mis conceptos que puedo llegar a tener. Hemos estado platicando, entonces ya sé algunas cosas, pero hay otras que voy a aprender hoy. Y ojo, este video no es como para, porque mucha gente va a ser así de, es que ya mejor cállate. No, o sea, real, esto es nada más como para, pues un poquito que la gente se... La gente que pensaba igual que yo antes de decir lo que dije hace algunas semanas, que hay mucho más atrás de, este, de la industria del gaming, del, o sea, todo el tema del streaming también que me vas a platicar ahorita. Este, pero antes creo que estaría padre que, pues, contaras un poquito de dónde empiezas tú, o sea, lo que... Ok, no la voy a seguir mandando, no voy a ver podcast completo porque no tengo la necesidad, pero... Ok, el objetivo del podcast se supone que su público meta es gente que piensa como ella pensaba hace unas semanas cuando hizo todo este comentario que estalló en redes. No voy a decir sobre si tenía que hacerlo o no, repito, o sea, yo siento que sí, lo que debieron haber hecho es ya no hacer nada porque la verdad es que esta muchacha no tiene idea de lo que provocó, incluso en términos positivos, eh, o sea, juntó a gente que se odia, güey, pues imagínense lo cabrón que estuvo esto, o sea, ay, juntó a gente que se odia, juntó a gente de PlayStation, con gente de Xbox, con gente de Nintendo, con gente de celulares, con gente de todo, güey, o sea, eso está muy cabrón, ella hizo algo bueno, güey, dentro de lo que cabe, pero... Pero, pero, pero... Eh... Ya se habían calmado las aguas, ya no le estaba... O sea, a ver, fue esa unión, sí, eso estuvo chido, sin embargo, el problemita es que Bandita se puso a hacer cosas que siento que ya no, eso de andar doxeando, decirle la muerte, etcétera, etcétera. Luego ella también, pues que no saben ni qué pedo, ni qué verga hacer, güey, contestan de forma muy negativa. Y luego esta morra también, muérense ustedes. O sea, ya fue de no, güey, así no. Pero bueno, ya se habían disculpado, güey, ya, cada quien, güey... Aplicó unos imándias, sí, la referencia perfecta, güey, bien dicho, güey. Entonces, yo siento que ya era el momento ya de quedarse callado, ya no decir nada, si quería hacer otro proyecto. Yo, yo la verdad sentía que ya iba a estar difícil, eh, que en cuanto ella o cualquiera de los otros vatos con los que estaba, se les ocurriera subir algún tipo de contenido, iba a haber gente que los iba a estar ahí para, para molestarlos, güey. Ok, lo entiendo. Aquí el problema es que esta muchacha, que fue justo la, la principal del problema, llega con, con esta propuesta. Eh, entiendo que quizás su intención era buena, pero solo me deja pensando, dude, es que era obvio que tu público meta, que es la gente que no sabe de videojuegos, eh, no es a la que le va a llegar esto. Ahorita YouTube acaba de detectar que a millón, que a millón, que a miles de personas que les gustan los videojuegos, les interesó tu video y se los va a empezar a recomendar a más, a más, a más, a más, a más, a más. Entonces, tu público meta, le va a costar un poquito de trabajo, por culpa del algoritmo de YouTube, encontrar tu video. Yo nada más digo. Pero bueno, eh, toda esta gente que ya la, la está criticando en, en comentarios y demás, este, yo creo que era de esperarse, o sea, dude, si te funan porque dijiste que no te gustan los chilaquiles, lo, lo último que haces es un video haciendo chilaquiles, güey, o, o no sé, o contratando a un chef para que te explique cómo hacer chilaquiles, ¿no? O sea, es como de, dude, así no lo arreglas, güey. O sea, net, eso al contrario, yo creo que es enojar más a la gente que, que, o sea, ya, ya, ya trataron de repudiarte por hablar del tema y tú insistes. Entonces, no, no lo sé. No lo sé, banda. Yo repito, creo que está bien que trate de comprender sobre el tema, no tiene por qué nacer sabiendo nada, ninguno debe de hacerlo. Pero si ya sabes que la gente es muy intensa, o sea, yo, yo comprendo que había así reacciones que no debieron haber, no debió tener la gente, pero si ya sabes que la gente es así, no debiste haber sacado ya nada más. O sea, literal, acabas de tratar de sacar un clavo con otro clavo y no, lo único que haces es que el agujero se hace más grande. Mi mamá que odia los videojuegos, un ídolo, un ídolo caído. Debió investigar primero al fandom antes de hablar. Es que no, el problema no es ese. O sea, yo creo que ella ya está por demás enterada de cómo está el fandom, de que el fandom de los videojuegos es muy intenso en ciertas cosas. Y a ver, también consideremos que, no lo justifico porque, repito, hay muchas cosas que sí es de, ok, esa morra no debió referirse a nosotros de esa forma, pero tampoco es como que gente que le gustan los videojuegos tenga que contestar así tan culero, güey, como de muéranse, güey. O sea, tampoco es de, no, o sea, hay que calmarnos, güey. Simplemente no todo el mundo tiene que saber de todo. Nada más que el pedo de esta muchacha es que se refirió a nosotros con una palabra que seamos sinceros para muchos significa parte de un trauma, güey. O sea, a mí me han dicho teto desde la primaria, en la secundaria, en la propia ya no, pero en la primaria y secundaria me llamaron así. Y hasta peor, güey, me llamaban pendejo, güey, este, que no tenía vida social, etcétera, etcétera. Cosas que a mí realmente no me importaban, güey. A mí me gustaba jugar videojuegos, pero como la gente en el estatus social, güey, le daba así como tener vida social, estar hasta acá, hay muchos que están resentidos. Yo, afortunadamente, lo superé ya en la prepa, que no me tocó eso, pero yo comprendo que hay mucha bandita que, pues vaya, si se meten con su afición, que en este caso es los videojuegos, se van a emputar. Entonces, yo siento que es lo que esta morra debió haber investigado, fuera de que los videojuegos son útiles para mejorar los reflejos, ayuda psicológica, etcétera, etcétera, que sí lo son. Pero, lo que debí investigar de este fandom es que muchos están resentidos por haber sufrido problemas en el pasado y no aceptan este tipo de comentarios tan fácil, güey. Entonces, eso es lo que siento debió haber investigado. Pues nada. O sea, no lo voy a ver, banda, porque honestamente, independientemente de si el tema tiene información útil o no, la muchacha a mí sí me cayó pesada desde la primera vez que vi el podcast que subió. Entonces, honestamente, no. Mejor vámonos todos a escuchar Pichas, 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 Pichas.